Yepa, este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord. Un saludo y seguimos. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Vamos a seguir con MIR4, ya hemos visto un poco el juego, ahora vamos a ver un poco la parte técnica, ¿vale? ¿Cómo instalarlo? Yo si fuera vosotros, de todas las opciones que tenemos aquí, yo me iría por Steam, ¿vale? Que es como yo lo he hecho. Yo creo que si somos gamers y tal, todos tenemos Steam. Desde aquí tienes acceso, le das a jugar y ya Steam se encarga de todo, de las actualizaciones, de todo y te lo deja listo para jugar. Entonces, para mí, es la parte fácil. Le damos a jugar y ya está. Una vez lo tenemos instalado, pues nada, veréis lo que he visto yo, ¿vale? Entonces, para tener la wallet de este juego y poder recibir esta moneda, que todavía yo no la tengo, ¿vale? Hay que instalarse esta wallet. Yo ahora me echaré un par de partidas, supongo, para ver si avanzo un poco, lo mínimo. Yo no podré jugar al juego, ya os lo digo, ¿vale? No haré una serie de, como hacía anteriormente con mi canal, una serie de pasándome el juego entero hasta el final y tal. No porque no tengo tiempo, pero sí que quiero avanzar como para saber cómo y dónde conseguir la moneda esta, cuánto tiempo lleva conseguirla, el valor que tiene la moneda, lo vemos aquí. Y, bueno, teniendo en cuenta que no estamos invirtiendo nada, pues puede estar bien, ¿veis? Hay que conseguir el Dark Steel y cambiarlo a Draco. Y no sé toda esta parte del proceso hacerlo todavía hasta que no lo vea, o sea, hasta que no me encuentre con la situación no sabré hacerlo. Pero bueno, yo la wallet que me he instalado es esta. Ahora ya la había abierto. La wallet que me he instalado es esta. Y, bueno, te pone los juegos que tiene posibilidad con esta wallet, me imagino, para recibir los tokens y tal. No tiene mucha complicación. Solo tiene versión para móvil, así que le damos aquí, me imagino, que recuerde. Sí. Y básicamente aparece esto. Estas monedas son las que aparecen. Yo me lo he descargado desde Google Play porque lo mío es Android. Y te queda tal que así. Sin dinero, todo a cero, pero te queda así la wallet. Entonces, a ver, lo tengo aquí. Te queda así, pero te aparecen ya las Draco. Las Draco aparecen aquí ya como opción de... A ver, un momento. Sí, que tengo el móvil aquí. No estaba cargando. Sí, no, no, no. No lo voy a poder mostrar por pantalla ni nada, pero quiero asegurarme que realmente las Draco ya las tengo ahí. Se lo que a uno con Google. Es bastante sencilla la wallet, ¿eh? No. Lo que sí, lo que sí, al instalar la wallet, fijaros bien porque hay que aceptar unos contratos que están por en medio del texto y no se ven. Y el botón de siguiente no se activa hasta que no aceptas esos contratos y por ahí te puedes volver un poco loco si vas con prisa. Y sí, aquí faltaría que aparecieran las Draco. Aparecen todas las que vemos aquí más las Draco. Y una que... Sí, no. Todas las que hay ahí y las Draco. Entonces, habría que ver cómo funciona. Entonces, para eso tengo que jugar un poquito más. Así que en este vídeo, de momento, simplemente explicar que se instala desde aquí. Que esta es la wallet que necesitáis para vincularla con el juego. Que aquí tenéis la información un poco del... Del token Draco. Podemos darle a traducir al español. Y pueden... Es 1000 Dark Steel obtenido en el juego Draco. Pueden cambiar el Dark Steel por Draco. Draco se puede obtener a través de Smelting. Un proceso de convertir el número total requerido de Dark Steel basado en Derby del día en Draco. El proceso también requiere una tarifa de 1000 Dark Steel por cada Draco fundido. El número total de Draco fundible será de un billón de monedas. Y el límite diario de la fundición será de un millón de monedas. Aquí explica esto. Luego veo que la gente dice... ¿Por qué NFT? Infórmate bien y tal. Lo pone por aquí. Si acumulas mucho tiempo de exploración y aventura, los mejores armamentos serán tuyos. No dejaremos de lado movimiento oriental. Botín gratuito. Presentación del exclusivo sistema de botín gratuito. El tiempo necesario para que los guerreros reclamen cofres del tesoro. También es cierto que cuando entráis os regalan un montón de cosas. A la que lleváis 5 minutos jugando... Esto suele pasar en este tipo de juegos. Os regalan monedas. No de las que podéis sacar, pero para que podáis avanzar dentro del juego. Os regalan unas cuantas movidas. La verdad es que sí. Yo me pillé el guerrero. Lo primero que tal. Al principio la verdad es que el juego juega solo. No requiere de mucho más. Aquí veis un poco. Pero bueno, esto ya lo visteis en el juego y se ve mejor en el juego que ahí. Mir NFT. Mir 4 Blockchain. La primera... Vamos a leer esto. La primera NFT mundial de juegos en línea de éxito comercial. Entonces, si aquí dice Mir NFT, pues yo lógicamente en el título le pongo Mir NFT. Porque aquí lo pone. Vamos a revisar a ver a dónde nos manda esto. Min Trade and Play. El primer... A ver... El primer NFT del mundo de éxito comercial de juegos en línea. Próximamente en septiembre. Así que la parte de NFT todavía no está habilitada. Pero lo estará en septiembre. Y los personajes igual serán NFTs en nuestra wallet. Que podremos tener en nuestra propiedad. Básicamente así lo interpreto yo. Así que, gente. Esto es lo que tengo para explicar de momento. Podría echarme una partidilla ahora. Pero prefiero... Prefiero con calma avanzar un poco más. Y grabar un poco cuando tenga algo diferente a lo que ya hemos visto. Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.